En cualquier momento vendrá la salida, sigue molestando el 1 Se abrieron la portezuela, salió lenta ya, princesa del mar Honor Couswe fue a buscar punta con alma, llanera manía en la partera afuera Madame Zeta se acomoda en el tercer puesto, en el cuarto lugar Entra Edekami Univer, la favorita Vanessa Patricia Está en la quinta colocación, en el último Va quedando Palo de Rosa a 800 metros, alma, llanera manía Mantiene cuerpo y medio, allá va Madame Zeta a buscarla en el tercer Honor Couswe En el cuarto lugar se viene acercando por la parte de afuera Edekami Univer Después la lleva favorita Vanessa Patricia Adelante el tamborazo 13, alma, llanera manía Mantiene cuerpo y medio Madame Zeta o la parte interior Honor Couswe En el cuarto lugar trata de mover Vanessa Patricia Entran en la recta final, alma, llanera manía Se defiende por un cuerpo en el segundo lugar Honor Couswe tratando de llegarle en el tercero Madame Zeta Cuando faltan 200 sigue por delante El ejemplar alma, llanera manía Mantiene cuerpo y medio Madame Zeta tratando de llegarle Sigue por delante alma, llanera manía Mantiene cuerpo y medio Vanessa Patricia viene tarde Ganó alma, llanera manía Ganó alma, llanera manía Vanessa Patricia el segundo Madame Zeta el tercero Después Honor Couswe El palo de rosa Más atrás en la última posición Edekami Univer Más atrás en la primera posición Gracias.